Hola Ceci. Hola, ¿cómo están? Vos sos una de las mujeres que pudo romper el techo de cristal, ¿no? O sea, sos yo de una compañía internacional en Argentina, y bueno, eso es muy valioso, o sea, a las mujeres nos cuesta un montón llegar ahí. Contame cómo llegaste a ese lugar, ¿no? ¿Qué cosas tuviste que romper para poder llegar ahí? En algún punto soy una bendecida y una agradecida por haber nacido en la familia que nací, porque mis padres nos criaron a mi hermano y a mí, primero con mucha ambición, con pensar que los límites nos los ponemos cada uno de nosotros, y me crearon muy igual a mi hermano. Entonces, creo que en mi ADN está esto de, digamos, de pelear, de buscar las cosas que quiero. Bueno, eso es lo que decís es fantástico, ¿no? Y es tan importante esto de la crianza en igualdad, ¿no? Sobre todo cuando hay un varón, porque a veces cuando son solo mujeres, los padres, bueno, crían desde otro lugar, ¿no? Sobre todo hoy. Pero cuando hay varones no siempre se cría y se educa en la igualdad, ¿no? Y eso es fundamental. Y esto también me interesa mucho lo que decís sobre la ambición, porque obviamente una mujer ambiciosa estaba mal vista, ¿no? Y sigue habiendo un cierto estereotipo y un cierto juicio respecto a la ambición de la mujer, ¿no? Que en realidad un poco se relacionaba con la trepadora, ¿no? ¿Qué opinás? No, total. Y aparte, creo que uno no se permitía decir que era ambiciosa o que quería llegar o que quería liderar una compañía. Porque creo que estaba culturalmente mal visto. Y creo que en algún punto nosotras también lo veíamos como, uy, si digo que soy ambiciosa, termino mostrándome en una figura muy machista y todo que desarrollar o poner en juego, en el trabajo, competencias que tal vez no son tan marcadas femeninas. Pero la verdad es que creo que hoy las nuevas generaciones nos dicen, la ambición lo tenemos todos y está bueno tener ambición, porque la ambición es ponerse la vara cada vez más arriba. Me habías contado cuando charlamos. Un informe que hizo Mercer en todo el mundo, ¿no? Entre 1.157 compañías, organizaciones a nivel mundial, que emplean a 7 millones de personas, en 54 países, ¿no? Sobre la brecha de género en el trabajo, ¿no? Y me encantaría que me cuentes un poco de qué se trata ese informe, que cuentes un poco, bueno, a la gente obviamente que nos está viendo. Bueno, dale. Bueno, creo que los que nos conocen saben que somos un amante de los datos, nos encanta hacer encuestas, sacar datos, proyectarlos, así que este reporte de mujer nace hace cinco años, se llama Cuando las mujeres progresan, los negocios progresan, y nació, si querés, como una suerte de entender cómo era la representación mundial de hombres y mujeres, tener la mirada por cada una de las regiones, entender qué pasaba en los países, y poder identificar palancas a través de las cuales podíamos llegar a tener mayor representación de mujeres. Pero a lo que nos dimos cuenta a lo largo que este informe empezó a crecer, como vos decís, empezó con 500 compañías, y hoy tiene casi 1.200 compañías, teníamos 3 millones de empleados que empleaban estas compañías, y hoy son más de 7 millones de empleados en 54 países, es que este reporte empezó a ser como un camino, ¿no?, y un descubrimiento, porque cuando hablamos de género y de igualdad de género, hablamos de igualdad de oportunidades, hablamos de igualdad de representación, y hablamos de igualdad salarial. Y también lo que nos damos cuenta, que cuando las mujeres realmente se pueden desarrollar, empiezan a tener mejor autoestima, empiezan a tener un impacto positivo en las comunidades donde están estas mujeres. Entonces nuestro reporte empezó a tener cada vez como mucho más alcance, impacto, y también darnos cuenta que el tema de mujer está muy atado a la cultura y a los prejuicios que existen. Entonces no era solo medir un dato y hacer proyecciones, sino entender que este tema está muy correlacionado con temas culturales, con temas de poder, con tema de qué características se dan en estas organizaciones para que las mujeres progresen, y qué características tienen las mujeres para progresar en estas organizaciones. Y una cosa que vimos a lo largo de estos 5 años, cuando comenzamos el reporte, que a nivel mundial la representación de la mujer en la fuerza laboral, en las empresas privadas se hunde un 38%. Y a lo largo de estos 5 años de estudios, solo se ha aumentado un 2% la representación. Entonces, una linda herramienta que tenemos nosotros, se llama Internal Label Map, no los quiero marear con la terminología, pero lo que hace es poder medir la representación de hombres y mujeres por cada nivel de la pirámide, pero también midiendo a qué ritmo ingresan hombres y mujeres a cada nivel, a qué ritmo son promocionadas hombres y mujeres, y a qué ritmo salen. Y una de las cosas que vimos en el informe de este año que presentamos en Davos, es que en todos los niveles de la pirámide a nivel global, hay un esfuerzo consciente de las organizaciones por atraer más mujeres. Entonces los ritmos en que las organizaciones ingresan mujeres versus los hombres en cada uno de los niveles es mayor, cosa que hace 5 años no pasaba. A nivel promoción, si querés, el primer nivel, o sea, de la base al primer nivel, todavía sigue habiendo mayor proporción de hombres en la promoción, pero después vemos también ritmos muy parejos de promoción. Y una cosa interesante, que a nivel salidas, cuando la mujer, esto lo vemos a nivel global, después si querés te cuento a nivel argentina que tiene alguna particularidad distinta, pero a nivel global, cuando la mujer llega a una posición de liderazgo o de toma de decisión, no sale de la organización, se queda mucho más que los hombres. Los hombres salen de una manera más rápida, si querés, en los niveles más altos, como que se ve que saltan de una organización a la otra, y la mujer cuando llega se afianza y se queda. Y una cosa que vimos, si uno mira la foto de este 40% que soy la representación, y lleva estos porcentajes que yo te decía, que tal vez las mujeres estaban en un menor nivel, lo pone y lo equipara al mismo nivel de los hombres, y es una proyección a 10 años, solo vamos a incrementar un 3% la representación de mujeres a lo largo de 10 años. Con lo cual viene muy lento, ¿no? A pesar de que las organizaciones estamos haciendo cosas, viene muy lento, ¿no? Y esta sensación de, dejemos de hablar del tema, pero realmente tenemos que seguir hablando del tema, porque no estamos generando movimientos significativos. Y yo creo que los movimientos significativos de tener, y no solo el tema de mujer, sino mayor diversidad en las organizaciones, es poder tener mejores herramientas para salir, por ejemplo, de esta crisis, ¿no? Yo creo que el seguir haciendo las cosas de la misma manera no nos va a llevar a resultados distintos. Entonces creo que hoy más que nunca, en este momento de pandemia, tenemos que traer más diversidad a las organizaciones, para poder salir de una manera acelerada de esta situación. Creo que hoy más que nunca, ¿no? La mirada de la mujer es importante. Totalmente. Yo creo, soy una ferviente creyente de esto que estás diciendo, ¿no? Que los equipos diversos van a sacar a las compañías de esta situación. O sea, hay que cambiar la cabeza, hay que cambiar la mirada, como decimos en Anabadas, y pararnos desde otro lugar para generar equipos que sean diversos y además con perspectiva de género, ¿no? Porque acá hay una diferencia, lo que vos estás diciendo, y que a mí me parece que es importante resaltar. Y que tiene que ver con que no es suficiente más mujeres para que el cambio sea sostenible, ¿no? Digo, vos decías 3% de crecimiento a 10 años, ¿era? Sí. Bueno, hay 10 años. Ahora, eso es importante incorporar perspectiva de género en mujeres y varones para que eso cambie y para que se acelere, ¿no? Está la inclusión de mujeres, y no solamente de mujeres, sino también de varones con perspectiva de género, ¿no? Para que más mujeres puedan entrar a ese lugar y puedan ayudar a más mujeres a llegar para que ese cambio sea sostenible. ¿Qué opinas sobre eso? No, absolutamente. Vos sabés que una cosa que también vemos en nuestro reporte es que tenemos más hombres en las organizaciones que tienen este awareness, ¿no? Del tema mujer y del tema diversidad. Pero cuando vemos cuántos están capacitados, hay muy pocos hombres y managers y gerentes capacitados para dar conversaciones difíciles. ¿Y cuáles son las conversaciones difíciles? Cuando una mujer dice que estoy embarazada, o cuando una mujer tiene que volver de su licencia por maternidad y planificar su soft landing, o si le vamos a poner un mentor, o cómo va a manejar sus horarios flexibles. También cómo dar conversaciones para cuando hay licencia por paternidad. Entonces, lo que vos estás diciendo creo que es claro, no es solo tener más mujeres, sino que la organización no las expulse. Lo que nosotros veíamos cinco años atrás es que si bien había un foco en atracción, la mujer salía expulsada de las organizaciones a un ritmo mucho más alto que los hombres. Hoy claramente hay mucho más, si querés, es políticamente correcto atraer mujeres, pero hoy también nos estamos dando cuenta que no es un tema social y que tenemos que hacer algo más para que esa mujer esté bien. Y yo creo que las nuevas generaciones están presionando bastante para que los ambientes de trabajo sean más diversos, para que haya mucha mayor flexibilidad. No sé si hay un trabajo tan consciente en generar mayores beneficios para esas mujeres que vuelven y tienen muchos sombreros y tienen que cuidar a su hijo y volver a su puesto de trabajo y tener la presión diaria. Creo que hoy las nuevas generaciones también les están exigiendo a las organizaciones que si claramente no son diversas y no son inclusivas, no quieran trabajar en esas organizaciones. Y eso me parece fantástico. Y una cosa que me interesaba conversar con vos, que me parece, es que en Davos, este año, también, se habló de cuáles iban a ser los nuevos puestos de trabajo, ¿no? Sí. Me encantaría que lo cuentes, porque me parece que es súper importante, sobre todo para Navadas. Sí, la verdad es que, si bien todo el foco digital siempre, ¿no? Está puesto en el foco digital y en todos los nuevos puestos, también empiezan a aparecer estos puestos que en Argentina, en algunas compañías están, pero la posición de Diversity and Inclusion, Chief Officer, la verdad es que aparece con fuerza. Nosotros vemos que en Argentina muchas veces estas posiciones no existen o le damos a recursos humanos un sombrero más y le decimos, bueno, ocupate de diversidad e inclusión. Y lo que sí vemos fuertemente, que las compañías donde este tema realmente se vive de manera en serio, tienen CEOs y C-Levels totalmente comprometidos y tienen posiciones de diversidad e inclusión que realmente tienen presupuesto, tienen herramientas que le permiten hacer mediciones y diagnósticos, tomar un plan de acción y después seguir midiendo, ¿no? Una cosa interesante que nosotros vemos en nuestro reporte más este año, que hay mucha diferencia entre el decir y el hacer. Entonces tenés un 82% de organizaciones a nivel global que dicen, para nosotros, nuestro foco es la diversidad y la inclusión. Pero solo un 42% de esas organizaciones tienen estrategias multiaños de diversidad e inclusión. Entonces vos decís, bueno, perfecto, por ahí está lindo en el discurso decirlo, pero después tenés que implementar hacia dentro de tu organización una estrategia, tenés que poner a alguien con empowerment y básicamente con budget para poder llevarlo adelante. Y cuando hablamos de pay equity, ¿no? En esta mirada de igualdad, que decimos de género, que no solo es representación, de oportunidad y de pagos, muchas organizaciones dicen, bueno, nosotros no queremos que haya diferencia de pago entre hombres y mujeres. Pero después no tienen budget para poder remediar las diferencias que se generan. Entonces, lo importante creo que es que si el tema es importante y relevante, que haya una persona que tenga la responsabilidad de llevarlo adelante, entonces aparecen estos nuevos roles en relación a la diversidad e inclusión, con nivel de C-Level, encargados de este tema, no dependiendo de recursos humanos, dependiendo directamente del CEO, con budget y con un foco hasta en hacer un diagnóstico, una certificación. En otros países el disclosure de la información es más fuerte, ¿no? Nosotros en Argentina todavía no tenemos que contar y mostrar nuestro nivel salarial, nuestro nivel de representación, pero en otros países, digamos, que las presiones son mucho más fuertes. Entonces, este rol también tiene que tener competencias, digamos, públicas para poder manejar hacia afuera información, hacia adentro, generar planes para remediar las diferencias, implementar políticas y procedimientos para que mayor diversidad se siga gestando en las organizaciones. ¡Gracias!